Hola Cáncer, gracias por visitar mi canal E.I.N. Spiritual Love. Vamos a hacer una lectura para el mes de agosto del 16 al 31 de agosto. Vamos a ver cómo están tus energías, los mensajes que tienen los ángeles para ti y también qué puedes esperar para estas fechas. Recuerda que el tiempo divino es diferente del tiempo de nosotros y también que son lecturas generales, no personales. Si sientes que hay un mensaje o más para ti en la lectura, tómalos, te clara los tuyos. Si sientes que toda la lectura es tuya, pídele al Alcanza Miguel que te ayude a acercar las cosas, a que pasen más rápido en tu vida, que se manifesten y también no pongan dudas. El positivismo ayuda mucho a que las cosas surjan más fluidamente. También Cáncer, al final de la lectura, como siempre vamos a contestar una pregunta con las cartas de los ángeles. Piensa en tu pregunta o escríbela para que no se te olvide. Recuerda que es una pregunta para que no te confundas y la respuesta estará al final del video. También vamos a ver la numerología, vamos a ver qué número se repite más y qué quiere decir con los números de los ángeles. Y también si quieres jugar los números de la lotería, tendrás también los números al final de la lectura. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Y este canal es un canal de positivismo y de atraer energías positivas. Esta lectura es para el signo de Cáncer, del Sol, la Luna y Ascendente y Venus del signo de Cáncer. Y también para las personas que están mirando de parte de su signo, son bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a ver cuáles son las energías que hay para ti, Cáncer. Ok, Cáncer. No, bueno. Primeramente, tú sientes, tú estás en una relación donde te sientes atada, atado. Donde no sientes que hay movimiento, no sientes que las cosas están pasando. Sientes que sabes hacia dónde quieres ir, pero no encuentras la manera de hacerlo. Para alguno de ustedes están lidiando con alguien que está a distancia de ustedes o hay comunicación en los medios sociales, pero también sientes que tu mundo está al revés. Que no encuentras la manera de ser feliz o de poder manifestar lo que tú realmente quieres, porque hay muchas cosas que te atrapan. Tú tienes tu corazón en tus manos porque lo tienes roto. Estás sufriendo con la situación en la que estás y no encuentras la manera de expresarte, de abrirte, de decir cuáles son tus verdaderos sentimientos. Vamos a seguir mirando para ver cuál es la situación, Cáncer. Alguno de ustedes está enamorada o enamorado de alguien que está a distancia de una ciudad de ustedes o en diferente país o algo así y sienten como que están perdiendo el amor de su vida. Ustedes están tratando de evadir sus emociones y eso es lo que te tiene con el corazón roto. Tú ves tu sueño, tú oras porque tu sueño se haga realidad. Quieres que las cosas pasen, que las cosas florezcan. Estás tratando de mantenerte firme y no demostrando lo débil que estás, lo mucho que estás sufriendo. Estás sufriendo muchísimo, tu corazón está roto y estás tratando de tener tus emociones como hacia atrás. También sientes que la persona que tú amas está como retirándose un poco de tu vida y te preguntas el por qué. Te preguntas que qué debes hacer y es porque tú prácticamente no has tomado una decisión. Te sientes atado a alguien o algo y no has tenido movimiento y eso es lo que está causando de daño, fricción y pérdida probablemente de una alma gemela. Aquí veo que tú tienes memoria hacia amor. ¿Por qué digo alma gemela? Porque está la carta de las almas gemelas aquí y tú solo recuerdas y piensas en los momentos bonitos, piensas en la vida que tuvieron ustedes. Esta carta está debajo de esta. Añoras a esta persona, la extrañas, pero hay como un retiro de tu parte. Hay algo como que te da distancia y tú no entiendes por qué. Tú quieres tener una alianza con esta persona, pero lo que está pasando es que tienes tu corazón roto porque ves que no sucede y no entiendes por qué, pero también no entiendes el por qué no puedes tener movimiento y te sientes como estancada, estancado. Sientes como que las cosas simplemente no están pasando. Algunos de ustedes están escribiendo un diario o son profesores o se dedican a hablar como conferencias, cosas así. Son como alguien que las personas siguen para expresarse. Si no es tu persona que tiene como la tendencia a ser artística o a tener como algo que ver con enseñar. Algunos de ustedes, ese es su destino, poder enseñar a los demás, poder enseñar a jóvenes. No veo niños, veo jóvenes. Pero también ustedes quieren como cambiar de carrera, cambiar de vida. Quieren hacer cambios en su vida drásticos y también sienten que su familia ha sido afectada. Con algunas decisiones que deben de ser tomadas. Vamos a ver, cáncer, qué está pasando aquí. Tú estás sueña y sueña con lo que tú quieres hacer, pero sientes que estás bastante lejos, como inalcanzable. Tú sientes como si estuvieras perdiendo las esperanzas. También sientes que ves que tu persona está lejos de ti, quisieras como que se acercara. Algunos están a distancia, como en países diferentes. Otros hay una distancia emocional entre ustedes. Cáncer, tú tienes el poder de curar. Tienes como habilidades psíquicas. Tienes que explorarla. También tienes que hablar con personas y enseñarles acerca de espiritualidad. Pero para que esto pase, tú tienes que dejar que la espiritualidad llegue a ti. No cierres las puertas con cosas negativas y tampoco te enfoques al 100% en tus finanzas, porque te estás tratando de distraer con trabajo y finanzas. También tienes muchos miedos de perder cosas materiales. Y dicen los ángeles que eso no debería ser una preocupación. Que lo más importante es tu corazón y también el amor que tienes. Que ellos te están protegiendo. Que tienes que entregarte. Hay muchos de ustedes que quieren que sus sueños se hagan realidad, pero tienen que lanzarse. Y también tienen que dejar ir una relación anterior en la cual se sienten atados. Es como una batalla cáncer que tienes entre lo estable y lo que tú crees que debe de ser una familia y tu verdadera felicidad. Tú necesitas tener libertad. Sientes que estás atrapado en una situación donde no puedes salir y te llena esto de preocupaciones. Lo que más te preocupa es que tu corazón está roto por indecisiones. El amor se está distanciando. Y tú no sabes qué hacer. Veo una persona vecino de cáncer que siente como que no tiene ningún tipo de dirección. Tiene muchos sueños, muchos deseos. Y siente que sus anhelos no se están resolviendo, no están llegando. Tú tienes el poder de crecer personal y espiritualmente. Solo tienes que creerlo. Tú tienes que abrirte y creer más en ti misma, en ti mismo. Tú necesitas paz y tú ves que tu otra mitad está en el otro lado y tienes que acercarte y no sabes cómo. Algunos de ustedes hay una distancia entre tú y tu alma gemela por un problema o un argumento que hubo o una decisión que debió ser tomada. Puede ser tu pareja y no se tomó y esto es lo que ha causado conmoción y problemas. Vamos a ver qué otros mensajes hay para ti, cáncer. Veo que lo más que te complica es el amor y que quieres cambiar tu carrera, como cambiar tu vida. Tú estás tratando de mantener tu posición. Alguno de ustedes tuvo un problema con su pareja y no quiere disculparse. Aquí está el signo de Acuarios. Tú tienes muchas ambiciones y estás tratando de enfocarte en lo material, en tus finanzas, en tu estabilidad. También estás firme en tu palabra. Ahora, aquí hay una pareja divina, la reina y el rey de espadas, Géminis, Libra, Acuarios. Pero también mucha conversación con honestidad debería haber entre tú y tu alma gemela. Y también comprensión. Aquí está la carta tuya, cáncer, el rey de copas con entendimiento. Este problema es por falta de comunicación y entendimiento. Y porque tú o tu pareja no están expresando al 100% lo que sienten. Hay cosas que no se están expresando. Va a haber una oportunidad. Va a haber una oportunidad, una oferta, una comunicación, un hola. Y veo que va a ser por las redes sociales. Algunos de ustedes fueron bloqueados o bloquearon a su persona en las redes sociales. Aquí está el signo de Sagitario, Leo y Aries. Veo que, también Capricornio, veo que hay un bloqueo. Y ustedes desean que este bloqueo se remueva o fuiste tú que bloqueaste cáncer. Y vas a remover ese bloqueo para tener una conversación con tu persona. Pero tú estás esperando. Esperas como tener claridad o tener qué decir. Mientras tanto, lo que veo es que te enfocas más en cuanto a lo material, estabilidad financiera. Y tratas de distraer tu mente. Todavía, si estás casado, todavía no has tomado una decisión de separarte de tu pareja. Porque te preocupa la familia, los niños. Y también te preocupa a dónde va a parar tu relación con tu alma gemela. No sientes confianza al 100% de que esta relación es real. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó aquí? Primeramente, cáncer, ¿qué tienes tú en mente? Arcaje San Miguel, ¿qué tiene el signo de cáncer en mente en cuanto al amor? ¿Qué está pensando? Aquí tenemos la página de Otra Vesta Espada. Una estrategia para comunicarse, comunicarse en los medios sociales. Ve a una persona que escribe un texto y lo borra nuevamente, no quiere mandarlo. Estás tratando de sacar las fuerzas para poder comunicarte y decir exactamente cómo te sientes a todo el mundo que está aquí envuelto. Y también te preocupa mucho tu estabilidad financiera. Aquí está el signo de Capricornio, Tauros, Leo, Virgo, Isa y Acuarios. Esto es lo que tienes en mente. Tu dinero, tu estabilidad y ver qué vas a decir. Tú estás tratando de tener una estrategia con el 7 de espadas. Es una carta de engaño, pero también es una carta de estrategia, signo de Acuarios, Libra y Géminis. Tú estás tratando de ver cómo resuelves tu problema de la manera más civilizada, pero esto te atormenta. Te da vueltas en la cabeza una y otra vez. Sobrepiensas las cosas y estás esperando el mejor momento para poder dirigirte hacia la persona que amas. Esto es lo que tú tienes en mente. Aquí está el signo de Cáncer, Scorpio, Pisces. La rueda de la fortuna representa el signo de Sagitario, también tiempo divino. Tú estás esperando a ver qué vas a hacer, qué decisión vas a tomar. Tú esperas como que la persona que tú amas te dé paciencia, te dé tiempo, te espere. Y tienes mucho miedo de que esto no suceda. Tú estás buscando las palabras correctas para ver qué hago, qué digo, cómo me muevo aquí, cómo desenvuelvo este problema. Vamos a ver qué pasó aquí, Cáncer. ¿Cuál es la situación que pasó en tu pasado? ¿Cuál es el pasado destino de Cáncer en cuanto a algo amoroso? Ok, aquí veo primero tú estabas, puede ser que tú conocieras a esta persona o en tu área laboral con el 7 de monedas y es una relación que se fue desarrollando despacio. También con el 7 de espadas nuevamente veo que es una relación extramarital. Puede ser que tú tengas pareja o tu persona tenga pareja, familia, envuelta. Porque el 7 de espadas es una carta de engaño de cuando hay amantes en el medio. Pero tú realmente deseabas tener como, tenías una atracción bastante fuerte, deseabas tener victoria en esta relación, deseabas que las cosas salieran bien. Y tú no querías como hacerle daño a nadie. Pero el amor que sentías y la atracción era bastante fuerte con las copas, era algo nuevo, algo que se veía firme. Pero también algo que amenazaba la firmeza y la estabilidad de tu relación actual en la que tú estabas. Aquí veo que la relación era como de almas gemelas bastante fuerte, pero la justicia también estaba aquí, donde había una amenaza de que podías quedar en divorcio. O la persona con quien tú te involucrabas tenía miedo de que se, de que llevara a divorcio. Lo que ofrecías era una colaboración de amistad con beneficios, puede llamarse así. Pero las cosas se volvieron complicadas. Como dije anteriormente, puede ser en el área laboral que esto se desarrolló. O puede ser que esto se desarrollara mediante algún familiar o amigos conocidos. Veo que hay mucha comunicación en los medios sociales, había en el pasado. Pero también tu persona tuvo como un laxo de espera largo. Hubo como un laxo de dos años de espera. No es algo nuevo. Ustedes esperaban tener un nuevo comienzo. Pero se quedaron esperando. Ahí hubo una decisión que no fue tomada. Esto pasó en el pasado. Aquí veo el signo de Leo. Veo el signo de Sagitario. También el signo de Capricornio. Cáncer, Scorpio, Pisces. Libra. Acuarios. Ok, vamos a ver ahora en el presente. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida actual? Ya sabemos lo que piensas. Ya vimos lo que pasó. Vamos a ver qué está pasando ahora. Wow, las cartas volaron. Ah, wow. Hay un contrato que eso te mantiene bien inquieto, bien tranquilo. Puede ser un contrato matrimonial donde va a haber un dinero. Pero tiene que haber paciencia. Va a haber un dinero que va a ser dividido. Y creo que eso es lo que te preocupa más. Aquí está el tres de espada. Tú te sientes bastante como triste, desolada, desolado. Con el corazón roto. Porque tuviste que alejarte de la persona que tú amas. Aquí está el signo de Sagitario. Pero también hay muchos miedos en esta situación. Tú tienes mucho miedo de perder todo lo que tú tienes por una decisión que vas a tomar. Porque veo que estás pensando seriamente en tomar esta decisión. Cáncer, recuerda que los papeles pueden ser inversos. Puedes ser tu persona que esté mirando la lectura y sea su energía. Pero aquí veo muchos miedos y poco balance. Veo como que tú quieres tener balance en tu vida ahora mismo en el presente y no lo encuentras. También veo que la decisión que vas a tomar afecta a tus finanzas, tu estabilidad financiera. Y hay un contrato que debe firmarse como un divorcio. Esto te rompe el corazón porque es algo que realmente no te agrada o no querías. Eres una persona familiar y te preocupan los hijos. Estás soñando con un nuevo comienzo. Aquí está la carta del sol donde representa el signo de Leo. También representa agosto, el mes en que estamos. Tú ves este nuevo comienzo pero también estás atrapada, atrapado en tu mente. No sabes qué hacer con el ocho de espadas. Estás bastante, bastante, no duermes. Sientes como si no tuvieras salida ni solución a tus problemas pero está todo en tu cabeza. Es una decisión que debe tomarse y eso como que te cuesta. Tú dudas y dudas y dudas y esperas y esperas y esperas. Tú estás esperando como una respuesta, carga de cielo o alguna guía porque no quieres cometer un error. Y ahora mismo lo que te sientes es, tú no quieres tomar una decisión que lamentes mañana. Eso es lo que veo más en ti. Eso es lo que está pasando ahora. Y le estás dando mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Mientras tanto no duermes, estás intranquila, intranquilo. Te sientes como que te quieres morir con la decisión que tienes que tomar y sientes que estás perdiendo el amor de tu vida. Vamos a ver qué otras energías hay en cuanto a la situación tuya. Vamos a ver cuáles son las esperanzas tuyas, cáncer. Tú estás en tus esperanzas, tú estás mirando lo que está pasando y tú esperas no romperle el corazón a nadie. Eso es lo que te da vueltas en la cabeza. Esto es lo que tú esperas. ¿Qué más? Tú esperas no darle la espalda a tu estabilidad financiera. Aquí está la carta de Capricornio, Tauros y Virgo. Y también esperas poder haber escogido bien. Bien, esta carta, esa carta de la muerte al reverso, es la carta viceversa. Representa el signo de Scorpio, pero también transformación. En este lado de la carta donde salió viceversa, es donde ya algo terminó. Tú sabes que tu relación terminó. O tu pareja sabe que la relación terminó. Y tú estás contemplando en ver qué voy a hacer ahora. ¿Qué va a pasar ahora? Tú no quieres romperle el corazón a nadie. La situación terminó y tampoco quieres herir tus finanzas. Tú, con este matrimonio, quieres que las cosas sean claras. Y también quieres que seas justa. Quieres que las cosas sean como directas, justas. Aquí veo la carta de Tauros con el Hierophant. Y la carta de Acuarios con el Rey de Espadas. Hay muchos miedos en ti. En tus esperanzas es vencer estos miedos que tienes. Porque ahora mismo en el presente estás viviendo miedos. Miedos de perder lo que amas. Miedo de perder tu dinero. Miedo de herir otras personas. Y hay como una codependencia también en la relación en la que estás. Veo un contrato que se rompe. Esto es lo que va a pasar. Este es en el futuro. Un contrato que se rompe, signo de Libra. Va a haber justicia para todos. Y va a haber éxito. Signo de Sagitario. Donde tú vas a ser exitoso. Pero no es un éxito que viene gratuitamente. Es un éxito que viene después que tú te retiras de una relación que ya no había solución. Que ya estaba muerta. Y te diriges a trabajar con la persona que tú amas. Es alguien que va a colaborar contigo. Y tus esperanzas es como que las cosas sucedan de lo más pacífica posible. Vamos a ver qué estás sintiendo. Qué piensa tu persona. Alcágenza Miguel. ¿Qué piensa que sienta la persona del signo de cáncer? Esta persona también tiene el nueve de espadas. Que es el nueve de voces. Es como que no duerme, tranquilo, nervioso. Probablemente está viendo este video por ti. Esta persona siente que necesita que haya una oferta de tu parte. Está cansada de esperar. Está ansiosa. Tiene bastante ansiedad. Y no sabe qué hacer. Esto es lo que está en la mente de tu persona. ¿Qué siente? Esta persona siente que tú eres el amor de su vida. Aquí está el A de copas. Que representa el signo de cáncer, escorpio, piscis. Esta persona piensa en ti todo el tiempo. Te ve como el amor de su vida. Como su alma gemela. Y con el diez de inspiración. Que es el diez de copas también. Esta persona te ve como una persona con quien ellos quieren establecer su vida, su familia. Es como si nada le faltara contigo. Y aquí está la verdad que ellos están esperando de ti. La comunicación que ellos están esperando de ti con las espadas. Ellos están esperando escuchar esa verdad. Ellos quieren salir del tormento de pensar de que tú te burlaste de ellos con el siete de espadas. Esta persona siente que no hay una decisión de tu parte. Y siente como que tú nunca vas a dejar a tu pareja. También siente que no va a haber movimiento. Y que fue una persona más en tu vida. Que no había importancia. Esta persona quiere sentir que tú sientes lo mismo. Esta persona quiere una reunión contigo. Probablemente ustedes están separados o por distancia. O porque hubo una separación entre ustedes. Un bloqueo de comunicación. O hubo un hasta aquí. Y esta persona quiere una resolución. Quiere volver contigo. Pero quiere que tú inicies o te disculpes. Aquí está el tres de inspiración. Que es el tres de bastones. Esta persona está esperando en ti. Te espera. Y te desea. Y te quiere. Pero no quiere ser. No quiere formar parte como de un trío más. Esta persona quiere que haya una relación estable entre ustedes. Con el seis de emociones. Esta persona te extraña. Y también siente que tú eres su alma gemela. Hay mucho, mucho amor en esta persona. Hay mucho, mucho amor en esta persona para ti. Esta persona solo quiere casarse o vivir contigo. Quiere algo sólido y estable. Y tener la experiencia de una relación saludable. Vamos a ver qué va a pasar entre ustedes. Cáncer. ¿Qué va a pasar contigo y tu persona? Aquí está la rueda de la fortuna. Y la meretriza. La meretriza representa amante. También secretos. También intuición. Y aquí está la rueda de la fortuna. Que es el tiempo divino y el signo de Sagitarios. Esta carta de Júpiter. Va a haber expansión entre ustedes. Ustedes van a tener una unión. Y va a pasar en el momento preciso. No pienses que tú perdiste tu persona cáncer. Porque no. No es así. Tú vas a poder escoger lo que realmente quieres. Y tus sueños se van a hacer realidad. Aquí está el signo de Acuarios. Tú vas a poder estar en paz. Vas a poder escoger bien. Vas a tener la victoria. Pero mira qué diferencia. Dos caballos blancos. Aquí está la victoria que tú deseas. Pero va a ser después que una relación termine. Con la carta de la muerte. Signo de Sagitarios. Signo de Scorpio. Tú sabes lo que tienes que hacer. Dicen los ángeles. Si es que debe de eliminar una persona. Para poder continuar con la otra. Para poder continuar con la persona que tú amas. Tú vas a tener que pasar por la justicia. Y esto quiere decir que hay cosas legales. Que deben de enderezarse. Para que tu vida vuelva a un círculo. Y tú puedas tener la unión que deseas. Esto va a suceder. Pero debe haber paciencia de ambas partes. Vamos a ver qué otro mensaje está ahí para ti cáncer. Va a haber imparcialidad. Y si tú crees que vas a perder. Si eres tú cáncer que te estás divorciando. Va a ser imparcial. Tú no vas a perder como tú piensas tanto. Y si es tu persona. Va a ser lo mismo. Ahora mismo están tú y tu alma gemela. Pasando por pruebas bastante difíciles. Y por un distanciamiento. Pero esto va a pasar. Ahora mismo también hay muchas cosas alrededor de ustedes. Si la relación fue basada en un aspecto laboral. En un área laboral. Hay chismes. Y hay personas que no quieren lo mejor para ustedes. No le hagan caso. Solo continúen con su vida. Perdonen y crezcan. También hay inseguridades en ustedes. Que hay que tratar de sobrellevar. Y tratar de seguir adelante. Trata de ver tus propias inseguridades. Probablemente inseguridad y miedos de tomar una decisión. Y tienes miedo de tomar la decisión incorrecta. Trata de sobrellevar eso. Que eso solo está en tu cabeza. Solo está en tu mente. Me siento como tartamudeando. Y es porque algunos de ustedes. No puede expresarse. No encuentran las palabras correctas. Para hablar con su persona. No saben qué decir. Y también escriben un texto y lo borran. Escriben otro texto y lo borran. Escriben algo. Lo piensan. Y lo quitan. Porque no saben exactamente cómo confrontarse. Sus propios sentimientos. Están rompiendo su propio corazón cáncer. Tú eres suficientemente bueno. Trata de hacer el movimiento. Muévete tú. Haz una oferta a la persona que amas. Trata de contemplar para que vengan las cosas que te tiene un universo. Como piensa. Trata de entrar en tu espiritualidad. Y trata de encontrar la pasta que tanto necesitas. Y ten fe en tus sueños. No pierda la fe. No pierda la confianza. Deja ir a tu ex. Es tiempo de que limpies tus energías. Y el amor verdadero está cerca de ti. Este es el romance de la vida entera. Es único en la vida. Dicen los ángeles. Tú mereces amor. Tú mereces ser feliz. Ámate tú. Hay química entre ustedes. Bastantes señales cáncer. De que tú solo tienes que tomar la decisión. No tengas miedo. Te estás enfocando mucho en tu trabajo. O la relación era en sentido laboral con alguien que trabajabas. Te sientes mal. Te sientes abandonado. Te sientes solo. Sientes como si estuvieras perdiendo la oportunidad de ser feliz. A alguno de ustedes le preocupa muchísimo sus finanzas. Y esto es lo que te tiene atrapado en una relación codependiente. Donde no eres feliz porque no quieres perder tu dinero. Tampoco quieren dividir bienes. Estás quedando mal con tu familia. Estás quedando mal en todo sentido. Estás perdiendo a la persona que amas. Por indecisión. Es tiempo de tomar una nueva jornada. Y de aceptar el regalo del universo. De ser feliz. Las cosas se ven muy lejos ahora mismo. Pero sabes que la persona en quien tú piensas es con quien tienes que estar comprometida, comprometido. Viene compromiso, cáncer. Corta de raíz lo que no te sirva y empieza a caminar. Empieza a crecer. Deja de estar imaginándote lo que puede ser tu vida. Hazlo. Es tu alma gemela. Tú lo sabes. Empieza tu nueva jornada. Un nuevo camino. Sólido. Nuevo comienzo. Hijos. Algunos de ustedes van a tener hijos con esta persona. Y mucha abundancia. Le has dado mucho, mucho tiempo, cáncer. Demasiado tiempo. Vamos a ver qué otros mensajes hay para ti. Tú estás bastante angustiado, cáncer. Tienes que encontrar el propósito auténtico de tu vida. Y hay muchas cosas que te dan inseguridades porque es lo que viviste con tu familia en el pasado. Viviste esto con tu familia en el pasado con tus padres. De que vivieron infelices y no se separaron por ustedes. Y esto te ha marcado. Esto es como generacional. También algo pasó cuando eras niño que te marcó mucho en cuanto a entregarte al 100% en el amor. Bueno, cáncer. El número que veo más aquí es el número 8. El número 8 es dinero. Esto es lo que más te está preocupando. Tus finanzas. Y también es una relación como del área laboral para algunos de ustedes. El dinero y la abundancia. La pérdida. Esto es lo que te está manipulando en cuanto a tus miedos. Te está llenando de inseguridades porque no sabes en qué pie estás parada o parado. Vamos a ver lo que le gusta jugar los números de la lotería. Tienen el 11, el 17, el 35 y el número 25 y el 31. Y cáncer. Vamos a contestar la pregunta del principio de la lectura. Vamos a contestarla ahora. ¿Cuál le da la respuesta a Arcage San Miguel para el signo de cáncer? No. No sé qué preguntaste, pero me dicen que no. Me dicen que no y que no te preocupes. No sé. El Arcage San Miguel me está diciendo también que te va a brindar algo de repente. Como que vas a ver algo de repente en unas cuantas semanas. Y si era con respecto al amor, me dice que tienes que tomar una decisión para que reconsideres. Ok. Bueno cáncer, eso es todo lo que tengo para ti. Muchas, muchas bendiciones. Muchas gracias. Por favor, dale un me gusta, comparte, suscríbete. Y espero que este mensaje le haya llegado a quien tiene que llegarle. Y que te haya servido de una manera u otra. Muchas bendiciones. Bye, bye.